Queda Queda La noche está allá, la noche fuera la noche que no está, no te sé cómo. Solo que las alas de un mar, a ver como su amor, no es tan triste. Ya tranquilo, bajamos la cara, pues ya no pude nada Y ahora, poca ternura, y alguna vez, haciendo una locura Un beso ya la fuerza que da Que da un gesto amable, para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las pies, solo beso ya Solo quedas, las llaves de mirada, a ver, con su amor, con su amor Y así ahogar las pies, solo quedas, haciendo una locura Y así ahogar las llaves de mirada, pues ya no pude nada Y así ahogar las llaves de mirada, a ver, con su amor Y así ahogar las llaves de mirada, a ver, con su amor Y así ahogar las llaves de mirada, pues ya no pude nada Música Música